Atención, la carrera de sacos para padres e hijos comenzará en cinco minutos. La participación es obligatoria. Repito, obligatoria. Es todo. ¿Puedes hacerse clase hace un año? Sí, callarme y dejar que tu jefe gane. ¿Está listo, señor Burns? Sí. ¿Está en su marca? Sí. Fuera, señor Burns. ¡Estoy deprimente! ¡Ahí voy! ¡Bartner! 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 Fue apretada este año.